Momento. Tengo una idea. ¿Qué haces? Ah, sí. Me gusta esta teoría. Mercedes AMG One. Más de mil caballos de fuerza. ¿Qué te parece? Creo que la universidad debería estar midiendo mi ritmo cardíaco en este momento. El mío también. Esto es Horizon Rush. ¿Todo listo? No sé qué le habrá dicho Jay a la prima Ale para sacar esta cosa del autoshow. Probablemente le dijo que era en nombre de la ciencia, ¿no? ¡Por la ciencia! Ahora dirígete a la señal de peligro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso fue genial! ¡Increíble! Lo mejor que... Digo, el experimento ya está completo. Supongo que la ciencia es buena para las relaciones públicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.